... Sí, pues bueno, ya saben, nos falta a muchos de nosotros la cultura vial, la educación vial y parte de este proyecto que trae quien ocupa actualmente la Dirección de Tránsito y Vialidad y hay programas muy interesantes que los difundiremos y los daremos a conocer efectivamente con el ánimo de poder concientizarnos cada vez más nosotros y que desde el Peactobón, el que usa vehículos motorizados, no motorizados, pues aprendamos a respetar las reglas, esto es todo, ¿verdad? Que es lo que nos dificulta en ese sentido y que provoca más accidentes, pero estamos también, les daremos a conocer este programa nuevo que prepara la prevención de accidentes, estamos también trabajando... El sábado también, ¿no? Y también en las notas... Y dice que sabemos que en todo el país en esta época, porque donde se vislumbra que hay más... que las personas pueden tener un mayor poder adquisitivo, pues sí tenemos que llevar a cabo el reforzamiento de esas estrategias de seguridad para cuidar a las personas. Entonces, ese robo conejera, pues lo... ya tienen ubicado, incluso en días pasados tuvimos una reunión con el... quien se encarga aquí de la Fiscalía, tienen ubicado, es una banda que viene de Guadalajara efectivamente, que andan en todo el país, es el mismo modus operandi y de manera oportuna, bueno, se les ha... Se ha pedido, se han llevado a cabo reuniones que no manden a las personas solas, pero sobre todo cuando vayan a hacer algún tipo de retiro, se ha ofrecido por parte de la Comisaría de Seguridad Pública el acompañamiento de un elemento, pues, para llevar a cabo el proceso, sin embargo, pues no... No se ha solicitado en muchas de las ocasiones y vemos de manera lamentable lo que está ocurriendo, pero sí, efectivamente, también están parte de las estrategias para mejorar las condiciones de seguridad aquí de todos los apotlenses.